Bueno chicos y ya tenemos nuestra muñeca lista, ahora vamos a colocar el cabello Aquí elegí este color de lana, ustedes pueden elegir el que mejor les guste, el color de su preferencia Yo elegí este rosado, voy a hacer porque amo el rosado, me encanta el rosado Entonces bueno, voy a trabajar esta muñeca con este color de cabello rosado El estilo de lana puede ser el que a ustedes les guste Pueden trabajar una gruesa o una lana delgadita La colocación va a ser exactamente la misma Puede ser 100% acrílico o como esta que es 80% acrílico, 80% guau y 80% acrílico Y esta es número 6, creo que esta es número 4 Ustedes pueden utilizar las que más les guste Ahora bueno, vamos a comenzar a colocar el cabello Para eso corté 30 tiras aproximadamente Va a depender del tamaño o de lo abundante que ustedes quieran el cabello Pueden colocar más, pueden colocar menos, ya eso es opción u opción de ustedes Yo coloqué 16 y 16 En el largo lo deciden ustedes A mi me gusta hacer las muñecas con pelo largo Ustedes la pueden hacer con pelo corto, pelo mediano Eso va a ser a su gusto Vamos a hacer una costura en el medio De las dos partes Y Este paso Lo pueden pegar con silicón o lo pueden coser dándole puntaditas Como ustedes mejor Prefieran O se les haga fácil Yo en este caso Pegué con silicón Y la costura Coloqué también Silicón Y pegué unos cabellitos para cubrir Para que no se les viera la costura Si van a trabajar con silicón Mucho cuidado No lo usen demasiado Porque Se va a sentir En la muñeca Y va a ser un poco desagradable Entonces Úsenlo Con cuidado Ahora Vamos a peinar el cabello de nuestra muñeca Hacia atrás Ok Y vamos a Tratar de que todas las hebras Queden Derechitas Parejitas Uno al lado de la otra Ahora con un hilo Regular Y una aguja De las largas Vamos a coser El cabello de nuestra muñeca Ahora Vamos a tomar la muñeca Y tratar de que ninguna de las hebras Se mueva Y vamos a comenzar a coser Metemos Saltamos una hebra Sacamos Y metemos por la hebra Que Nos saltamos Hacemos Repetimos el mismo paso Saltamos una hebra Sacamos la aguja Y nos regresamos Para tomar la hebra Que Nos faltó Así Metemos Y vamos a repetir Eso Por toda La cabeza de la muñeca Tratando de cubrir Todas Las hebras De cabello De cabello Tratando de cubrir Tratando de cubrir Todas Las hebras De cabello Tratando de cubrir Todas Una vez lleguemos, terminemos de dar la vuelta, vamos a seguir repasando y si nos quedaron hebras sueltas, vamos a ir por ellas. Después que hayamos terminado de cubrir la cabeza, igual vamos a continuar repasando todas las hebras así, bueno, nos cercioramos de que todo esté cubierto y cada una de las hebras esté bien cosida. Y resista, así que háganlo una, dos veces o hasta tres veces, así es como lo hago yo, hasta que el hilo se me acabe. Ahora vamos a coser o a pegar nuestra segunda capa de cabello. Si quieren más cabello, pónganle una tercera capa, ya eso dependerá de lo abundante que les guste su cabello. Y así es como coloco el cabello, chicos, espero que les haya gustado y lo practiquen en su casa. Y les recuerdo, por favor, denle like a este video y activen esa campanita para que YouTube les notifique cada vez que subo un video y no se los pierdan. Yo le voy a estar colocando un lazo, pero ustedes, bueno, deciden si le colocan dos, si le hacen unas clinejitas, unos chonguitos, si le hacen un cintillo. Así que me despido, mis amores, y los veo en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!